El Premio Nobel de Economía del año 2015 ha ido a parar a Angus Deaton. Angus Deaton es un economista célebre por sus contribuciones dirigidas a mejorar la calidad de las mediciones estadísticas de algunos datos, por ejemplo, los relativos a la pobreza. Es gracias, entre otros, a Angus Deaton, gracias a los cuales conocemos que en los últimos 25 años, desde el año 1990, se ha producido la mayor reducción de la pobreza extrema de toda la historia de la humanidad. Pero Angus Deaton no se ha quedado, no se ha restringido a mejorar la calidad de estas mediciones estadísticas. También ha reflexionado sobre las causas y las consecuencias de la pobreza. De hecho, en su último libro, La gran evasión, The Great Escape, sobre lo que reflexiona Angus Deaton es sobre cómo la humanidad ha conseguido abandonar la pobreza extrema y cuáles han sido las implicaciones en cuanto a la calidad de vida del ciudadano medio de haber abandonado esa situación de pobreza extrema, esa trampa malthusiana en la que la humanidad se encontraba desde los albores de su historia hasta hace prácticamente 200 años. Y en este libro, Angus Deaton también reflexiona, concretamente en el capítulo 7, sobre los efectos que tiene la llamada ayuda para el desarrollo. Y Angus Deaton muestra, como ahora vamos a ver, unas opiniones muy críticas al respecto de los efectos de esta ayuda para el desarrollo. Y antes de meternos, de sumergirnos en las ideas de Angus Deaton al respecto, conviene aclarar que Deaton no es en absoluto un economista liberal. Deaton, si se ascribe a algún tipo de corriente filosófica, sería más bien la socialdemocracia. Deaton es un seguidor, por ejemplo, de Amartya Sen. Deaton defiende un Estado grande, un Estado que provea servicios sociales de manera coactiva a sus ciudadanos, defiende un Estado que recaude muchos impuestos y, por tanto, no se sentiría a gusto con un Estado pequeño, limitado, restringido, tal cual defienden los liberales. Pero esto no le impide en absoluto hacer una serie de comentarios muy sensatos y muy honestos a propósito de los efectos de la ayuda al tercer mundo. ¿Y cuáles son estos comentarios? Pues básicamente, Deaton critica la filosofía dirigida a transferir dinero de los contribuyentes de los países ricos a las élites oligárquicas de los países pobres como el espejismo de la ayuda, dice Deaton en su libro. Denomino el espejismo de la ayuda a la creencia de que la pobreza puede ser eliminada únicamente transfiriendo dinero desde los países ricos a los países pobres. Lejos de ser una receta para acabar con la pobreza, el espejismo de la ayuda constituye un obstáculo para que los pobres puedan salir adelante. Es decir, no es que la ayuda al desarrollo sea estéril, es que es dañina. ¿Y por qué es dañina? Por la siguiente paradoja que constata Deaton. El dilema clave de la ayuda exterior es que, cuando existen las condiciones para que un país se desarrolle, la ayuda al desarrollo no es necesaria. Cuando, en cambio, las condiciones locales son hostiles para el desarrollo, la ayuda no sirve de nada, y, de hecho, puede hacer daño si contribuye a consolidar esas condiciones locales que son hostiles al desarrollo. Básicamente, lo que está constatando Deaton es que ningún país deja de desarrollarse por ausencia de capital propio. Actualmente, en el mundo, hay una sobreabundancia de capital. Hay muchos inversores que no saben en qué invertir para lograr la más mínima rentabilidad. Muchos de esos inversores incluso están invirtiendo a tasas negativas. Están comprando activos por los que pierden dinero, pero tienen tal sobreabundancia de capital que no saben en qué invertirlo. Por tanto, los países subdesarrollados son una absoluta oportunidad de inversión siempre y cuando existan aquellas instituciones que permiten que se pueda invertir el capital, que no te lo vayan a robar, que no te vayan a interferir arbitrariamente en la gestión de la empresa o del sector que has creado, que no te vayan a machacar a impuestos para no recibir nada a cambio de ellos, que el sistema judicial sea funcional y que, por tanto, las disputas se puedan resolver con imparcialidad y transparencia. Y son esas condiciones locales las que, en caso de que existan, o existan en cierta medida, van a permitir que un país se desarrolle aunque no se le transfiera nada de ayuda pública al desarrollo. En cambio, si un país carece de estas condiciones institucionales básicas para desarrollarse, por mucho dinero que le demos, no vamos a conseguir que ese país se desarrolle. Al contrario, en la medida, dice Deaton, en que ese dinero termina siendo captado por las élites oligárquicas, las élites extractivas locales, que se benefician de que no se desarrollen este tipo de instituciones que permitirían la prosperidad para el resto de la sociedad, lo que estamos haciendo es consolidar una situación de partida que es nefasta y que constituye un absoluto obstáculo para el desarrollo. De hecho, lo que recomienda Deaton para promover el desarrollo del tercer mundo, es decir, ¿qué consejo nos da Deaton como economista para lograr que el tercer mundo se desarrolle tan rápido como sea posible? es lo siguiente. Lo que debemos hacer para acabar con la pobreza es cerciorarnos de que no estamos impidiendo activamente a los países pobres que dejen de serlo. Debemos permitir que la gente pobre salga adelante por sus propios medios, y más en concreto, debemos dejar de hacer todo aquello que les impide lograrlo. Las generaciones anteriores que han logrado salir de la pobreza muestran que es posible conseguirlo y que existe un camino adecuado para ello. La ayuda exterior, paradójicamente, es una de las muchas cosas que estamos haciendo que impiden a los países pobres dejar de serlo, especialmente en el África subsahariana, donde la ayuda al desarrollo es tal que socava a las instituciones locales y las opciones de prosperar a largo plazo. Lo que reivindica Deaton, o lo que le pide, le exige Deaton al primer mundo, es que deje de interferir activamente a la hora de impedir que el tercer mundo se desarrolle. ¿Y cómo interfiere activamente el primer mundo en el desarrollo al impedir el desarrollo del tercer mundo? Por ejemplo, con aranceles proteccionistas que impiden a los granjeros y a los agricultores del tercer mundo vender sus mercancías, sus producciones en el primer mundo. Por ejemplo, con barreras migratorias absolutamente irracionales. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!